Y ahora nos vamos al norte de nuestro país, porque allí junto a Náutica Aire Libre te presentamos la clase A2400, una CUDI para tener en cuenta. Llegó el momento en esloras de meternos en las conclusiones de este clase A2400 que comercializa en el norte del país Náutica Aire Libre. Vamos a empezar enumerando sus principales características. La eslora total de esta embarcación es de 7 metros con 92, incluida la planchada. Tiene una manga máxima de 2 metros con 60 y el calado es de 80 centímetros con transmisión abajo. Su tanque de combustible es de 250 litros, ubicado en Crujía, mientras que el depósito de agua potable es de 50 litros. La potencia recomendada para esta embarcación va desde los 250 a los 320 HP con motor dentro-fuera. La capacidad es para 8 personas. Sin dudas, uno de los 24 pies más exitosos del mercado, dotado de gran confort y comodidades. Sus líneas de diseño exterior mantienen la vigencia y prestancia que le dieron a este modelo una muy buena reputación en su segmento. Ingresando por popa encontramos un amplio solarium ubicado sobre la tapa de la sala de máquinas mirando hacia la planchada. El cockpit, con el gran sofá envolvente, genera un espacio de gran habitabilidad, integrable con la butaca giratoria del timonel y la nueva mesa con forma irregular. La pileta ostenta nueva y moderna grifería. Tiene un cómodo y completo puesto de mando protegido por un parabrisas tonalizado, el que no penaliza la visión al exterior en ningún ángulo. El Cudi, con una altura destacable para la eslora, tiene buena iluminación natural y los elementos accesorios matrizados al casco. Tanto los revestimientos, mobiliarios, tapizados y pisos son de excelentísima calidad y materiales de primera línea. El ancho y caudaloso Paraná, frente a la ciudad de Corrientes, nos permitió disfrutar al máximo la navegación en este Sport Cruiser, que en este caso estaba motorizado con un Volvo 280DP. Se trata de un motor V6 de 4.3 litros de cilindrada y 280 HP de potencia. La transmisión es dentro-fuera y cuenta con dos LC gemelas contrarotantes, bautizadas como Duoprop. Una invención de Volvo que tiene más de 40 años y que no solo proporciona una alta velocidad, sino que mejora el rendimiento general, reduce el consumo de combustible y alarga la vida útil del sistema de propulsión. Con esta potencia intermedia, la embarcación tiene un desempeño eficiente. Eroga 5.800 RPM máximas con las que alcanzamos 42 nudos. En las 3.600 vueltas, encontramos un cómodo crucero con un registro de 20 nudos promedio. El cálculo de consumo estimado a 3.600 RPM nos da unos 20 litros hora aproximadamente. Navegándose la siente sólida, transmite sensación de seguridad, maniobra muy bien y mérito del diseño de su fondo tiene un andar suave en presencia de oleaje. Concluyendo, el Clase A2400 es un esmerado Sport Cruiser que mantiene la vigencia y prestancia, que lo convirtieron en un éxito del mercado en el segmento de los 24 pies. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.